Gracias. Y en 3-2, bueno, vamos a comenzar con 2-3, un lado, y luego el complemento del otro lado. ¿Cómo vamos a agarrar la baqueta para el cascareo? Vamos a llevarla quizás también con la clave. Bueno, por ahora vamos ahí, ¿sí? Bueno, entonces, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Algo importante que vamos a hacer Vamos a llevar Con este golpe Fondeo Vamos a llevarle con la otra mano Golpeando con los dedos Yo golpeo con este dedo, con el índice Y apago con la mano Ok, so Vamos ahí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 11, 9, 9, 9, 10. Bueno, como les decía, la forma en que sostengo la baqueta. Es importante. En unos videos pasados, estaba agarrando la baqueta mal. Estaba cerrando mucho el brazo, entonces estaba haciendo el baqueteo, moviendo la muñeca de esta forma. Cuando en realidad, la muñeca debe moverse de arriba hacia abajo. Lo más natural, ¿no? Esto es muy importante para evitar lesiones. Aprender desde un comienzo a agarrar bien la baqueta y hacer bien el movimiento de la brazo. Va a ir de nuevo. Bueno, espero que más o menos hayan visto la forma más adecuada de mover la muñeca. Otra cosa, al golpear el lado lateral del timbal, es importante crear los matices. El subir y bajar un poco la baqueta, ligeramente. Y también modular la fuerza con la que golpeas. De esa forma, vas a crear ese matiz, ese color. Voy a hacerlo de nuevo para que chequeen. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos haciendo dos, tres. Vamos a complementar con el otro lado. Vamos a complementar con el otro lado. Ya se dieron cuenta lo del fondeo. Es muy importante. ¿El por qué? Pues yo asumo, conforme a lo que he escuchado, que va bien con la conga. Si desarrollas el buen hábito de llevar el fondeo, escuchando la conga, vas a formar un nuevo patrón en tu cabeza. Que en el momento, cuando estés cruzado, de clave, como le llaman, vas a notar la diferencia. Vas a tener un mejor control de lo que es el patrón que debe de llevar la conga, el timbal y el bongo. Bueno, vamos a complementarlo con el otro lado. Vamos, ahí. Voy a quitar el golpe elemental. Lo voy a voltear acá para que no lo escuchen. Así que... Voy a quitarlo solo del otro lado. Uno, dos. Decía que voy a quitar el golpe principal. Lo voy a hacer acá. Para que puedan escuchar cómo es que suena del otro lado. ¿Ok? Va. ¡Va! 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 Vamos a tener que escuchar de este lado. Del, 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 del... del primer padeo. No, de la primera, no, de la primera... Es del primer patrón para que puedas... primero captar este bien, y luego acomodarte a los dos. ¿Ok? Ahí. ¡Va! 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 Dos, tres, cuatro, dos, dos. Bueno, este es el patrón básico de el cascareo en dos, tres. Es muy importante aprenderse cómo es que comienza el patrón para que cuando ustedes estén tocando o estén llevando una música, estén tocando en una orquesta, cuando hayan cortes, al terminar el corte y entrar de nuevo a la melodía en sí, a la música en sí, sepan exactamente caer en tiempo, de igual forma con la conga, ¿no? Este, nada, ¿qué más? Lo del golpe, en dónde realmente golpear, eso mucho depende de lo que, de tu este, mucho depende de tu timbal, de la estructura del timbal, mucho depende de tu forma de pegar, qué tan fuerte vas a pegar, este, en qué, perdón, en qué parte del, de la, del palo estás posicionando tu mano, eso va a determinar el sonido, el color particular en el sonido, ¿ok? Si le pega más bajo, va a tener otro, otro color también, es cuestión que ustedes encuentren el punto exacto como a ustedes les guste, ¿ok? Si es posible, si pueden grabarse, no tanto video, pero audio de buena calidad, eso le va a dar un, una mejor, una mejor idea de cómo le están pegando, si tienen que subirle más, bajar más, ¿no? Subir o bajar, o entrarle más hacia adentro, o sacar más la baqueta, pegarle más al filo de la baqueta, o más adentro, este, eso va a ayudar bastante, una grabación, luego lo van a escuchar con audífonos, se van a dar cuenta si les gusta o no les gusta. ¿Ok? Es muy importante que cuando hagan la grabación, el, ¿cómo se llama?, el micrófono debe estar a un volumen no tan alto, sino algo entre medio y un poquito más alto, para que al, para que al golpear no hayan, este, sonidos con decibeles mayores a la grabación, así, así van a tener una mejor calidad de sonido, es lo que a mí me funciona, ¿no? Este, nada, determina también el tamaño de la, de la baqueta, esta baqueta es esta, ¿ok? Ok. Esta es a, siu yang, son marquiñones, salsa, es la que más, bueno, a mí me gusta usar esa, pues viene la otra, que yo utilizo también, en realidad no me gusta mucho, pero bueno, bueno, no es que no me guste, pero prefiero esta, la primera que le mostré, la Big Firth World Classic Timbal 1, la 2 es ligeramente más grande, esta es la 2, ok, esta es la 2, la 1 es, ahorita le saco, esta, bueno, eso lo voy a mostrar en otro video, mejor voy a hacer otro video de baquetas, de la forma correcta de usar las muñecas, desde mi punto de vista, claro, recordándoles, este video, estos videos son, no es para personas profesionales, esto es para principiantes, que pues necesitan información, necesitan experiencia, necesitan que alguien les pueda proveer un poco de experiencia, entonces, para ellos, para ellos va, ok, este, bueno, ya nos estamos viendo en el próximo video, chachos, ok, un abrazo a todos, que tengan un bonito 2013, fin misiones, chau.